Finalmente, presidente, preguntarle sobre la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay una controversia que asegura que en las próximas semanas la Suprema Corte definirá sobre el tema de esta controversia de que sí es legal y constitucional o inconstitucional. De acuerdo con una entrevista que realizamos para la agencia, esta ley favorece en el tema de la soberanía y que México pueda producir sus propios proyectos de investigación y de innovación tecnológica y ya no favorecer, como lo hacían administraciones pasadas, gobiernos anteriores, sobre empresas extranjeras, que había proyectos en los que beneficiaban más al sector privado y que además son proyectos que no benefician justamente a la sociedad mexicana. Entonces, ¿qué opina y qué hay sobre esta información, sobre esta nueva? Desde hace décadas no han hecho nada en beneficio del pueblo, en beneficio de la nación. ¿Ustedes se acuerdan de algo que hayan hecho? ¿Los del Poder Judicial? ¿En beneficio del pueblo? Nada. ¿Se privatiza el petróleo, se privatiza la industria eléctrica? Y ellos apoyan. ¿Se privatizan las pensiones de los trabajadores? Y ellos apoyan. Y acuden los trabajadores a la Suprema Corte. Cuando Calderón con la maestra Elbester toman la decisión de privatizar las pensiones en el y se acuden a la Corte, como dicen los abogados, palo, en todo, en todo. Cuando se pide que se investigue lo del incendio de la guardería ABC, palo. Cuando se pide que se consulte al pueblo de conformidad con la Constitución, de conformidad con el marco legal, para ver si están de acuerdo en que se privatice el petróleo o no, palo. Cuando se hace la reforma laboral para dejar sin derechos a los trabajadores y permitir la contratación por hora, pagarles por hora, pagarles por hora, la subcontratación, se acude a la Corte, palo. Díganme algo. Porque a lo mejor… Pero en caso de que la Corte anulara esta ley, ¿cuáles son las efectuaciones que creen? Pero mejor vamos a esperar, ¿qué tal que cambien de parecer? O sea, si ya ahora entraron, ya se dieron cuenta que no pueden continuar así. Porque imagínense que no podamos en México proteger nuestro maíz nativo. Si el maíz es originario de México y tenemos 80, 100 más variedades de maíz nativo, ¿cómo no lo vamos a proteger? ¿Cómo la Corte va a negarnos el derecho a proteger nuestro maíz? ¿A eso es a lo que te refieres? Pues es el tema del maíz, la innovación tecnológica, son proyectos que se benefician a empresas privadas, hasta empresas de automóviles que generar colores extra para beneficio de empresas privadas, no propiamente para proyectos que beneficien al pueblo de México, sino simplemente que ahora a la par de quitar el CONACYT de algunos fideicomisos que a través de ahí podía ingresar este dinero público al sector privado, pues bueno, ahora es esta controversia que podía caerse esta ley. Sí, pero es lo mismo, eso es lo mismo. O sea, ¿cómo la Corte va a aprobar que el dinero público se utilice para negocios privados? Es lo mismo. Entonces, por eso vamos a esperarnos. Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León y no fue la Corte, fue el Congreso. Pues sí, ya se resolvió. La diputada reconoció que sí estaban haciendo esos acuerdos, pidiendo su acuerdo que se lo han dado. Ayer salió una diputada, una de las... Sí, pues qué bien que ya hay una cosa. Ya vieron cuánta propaganda de inestabilidad, se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León, lo que decía el Reforma. No pasó nada, ya se resolvió. Sí, yo creo que sí. Hoy no tengo yo información, pero ya aquí está la secretaria. Todavía no se habla con él, pero sí ya se resuelve. ¿Y no sabe si se llevó a cabo el cambio del comandante? ¿Y la decisión se iba a efectuar ayer en el transcurso del día? Todo normal, todo bien. ¿Usted está funcionando si no hay respuesta a esta política? Sí, pero no hace falta. Voy a ir allá el día 16 a inaugurar lo del cuchillo en definitiva y va a estar él y vamos a seguir trabajando juntos en beneficio del pueblo de Nuevo León y es pura politiquería y billullos, billullos. billullos y nada más escandalizan y alteran a la gente. Tampoco, porque ya la gente ya… ¿Crees que la Corte viene asesorada a San Juan por usurpación de funciones? No, ya no. Sí estuvo ahí en vela el ministro Lainez en la noche ahí esperando. Eso no se había visto, estaba de guardia. Yo creo que estaba… Sí, es que es… Ahora, yo decía que estaban acá, mis vecinos, no, pues están acá y veía yo todo iluminado a las 11 de la noche que siempre está oscuro, pero no, ahí estaban. Trabajan extra para resolver esos asuntos.